El pasado 7 de julio inició el taller de presentación de televisión juvenil y de entretenimiento cumpliendo con las expectativas de sus participantes. Me gustó mucho que a cada uno nos ponen el interés y la precisión que necesitamos por individual. Me encanta este taller porque hay personas personalmente que no sabemos nada del medio y queremos aprender. Felipe Guevara, uno de los principales presentadores de la televisión regional, se estrena en su rol como profesor para dirigir a este talentoso grupo. El primer día del taller es como el día de la verdad. Es el día donde realmente vemos qué tienen los estudiantes, con qué material vienen, con qué capacidades llegan a este taller. Y bueno, es un grupo en el que tenemos personas con talentos distintos, con capacidades muy distintas, con experiencias también muy diversas en los medios de comunicación. Otros de pronto con más fortaleza en la parte de la interpretación, otros con más fortaleza en la improvisación, otros con muy buenas características en sus voces.